Y que hay muchos poetas que no vienen los pies en la tierra. Y bueno, me conozco de Radio Untopía y sí que hay unas cosas que nos unen. una de ellas es el amor por la música y la música de los 60 y los 70 así que voy a hacer una canción que se llama Flor en el pelo que habla del festival de Woodstock y de toda la contracultura de los 60 es un poema hay un poquito de este contenido la contracultura de los 60 flores dispuestas contra la guerra con rebeldía al establecido utopía y sueños prohibidos el recuerdo del verano del 69 desde Woodstock los relojes no se mueven Janice Joplin y tu garganta con canciones de colores dirigentes y tu guitarra que incendiabas de emociones ¿Acaso es esa flor en el pelo la que me hace tanto sonreír? ¿Acaso es esa hoja en el tebol la que me da fuerzas para seguir? ¿Acaso es esa flor en el pelo la que me hace tanto sonreír? ¿Acaso es que no tenemos miedo? es una forma de vivir psicodelia, destino de vida amor libre y ecología vagabundo sin mirar atrás que este mundo lo queremos cambiar el legado del verano del amor optimismo, vestimenta, papirro que este mundo lo que me hace tanto sonreír? ¿Acaso es esa hoja en el tebol la que me hace tanto sonreír? ¿Acaso es esa hoja en el tebol la que me hace tanto sonreír? ¿Acaso es que no tenemos miedo? es una forma de vivir todos somos polvo de estrellas acampando en el barro dejando huella una siesta al desnudo entre amapolas y en el cielo en el tebol la que me hace tanto sonreír? ¿Acaso es esa hoja en el tebol la que te da fuerzas para seguir? ¿Acaso es esa flor en el pelo la que te hace tanto sonreír? ¿Acaso es que no tenemos miedo? ¡Es una forma de vivir! ¡Bararara! ¡Bararara! ¡Barararara! ¡Bararara! ¡Bararara! ¡Bararararama! ¡Barararama! Si queréis, vamos a tener un poco de recorrido de todo el libro Bueno, me habéis explicado bien, da igual el orden. Voy a leeros un poema de la parte más social, que como además aquí hay personas comprometidas, lo sabemos todos, y no digo que traeros. Y bueno, pues para esta parte he pensado leer que hay ignominias. Tiene dos partes. La primera se llama El pan suelo de cada día. El pan suelo de cada día. Yo me reía de pequeño de la palabra decente. Me la enseñó mi madre, que al vestirnos la decía. Hoy reclamo y exijo la decencia y la palabra, y que nunca el silencio nuestro permita su peronía. Que privatizan, que espían, que mienten, que engañan, que intoxican, que imponen, que avasallan, que arrasan, que ya está bien de tanta ignominia, de tanto olvido y tanta radeza. La mentira, la falacia, la incultura, la manipulación y la burla son el pan suyo de cada día. Tomemos la palabra y el aplauso. La segunda parte se llama La estupidez. La España está ahora. Pero lo que más me duele hoy es la estupidez, la complacencia boba, el sentirse, pese a todos superiores y pragmáticos, la indolencia del inculto, manipulado y triste en su alegre ignorancia, del obrero de derechas. Que fue cómplice y partícipe del nacionalsocialismo, del fascismo, del franquismo, de todos los totalitarismos y dictaduras del mundo. Que es aliado de todas las injusticias y todas las demagogias. Que es masa informe de todas las masas que forman la opinión generalizada. Las encuestas demoscópicas, las audiencias de la telebasura, los lectores de los diarios deportivos, las revistas de la carnaza, las masas de los que piden el aumento de las penas de cárcel. De los que claman venganza en lugar de justicia. De los que temen, odian y envidian a los inmigrantes, aunque ellos también lo sean. De los que les dimen la mínima diferencia que sirva para marginar y alentar cada desunión. La estupidez del que no sabe diferenciar entre su amo y su compañero. Y le sirve en bandeja a su compañero mal amo, que no sabe qué está haciendo. O se jacta de tener un cocheando, caballo grande, porque él es su coche. O de batir récords en el trayecto Madrid-Valencia. O peor aún, se jacta de no ir de vacaciones porque fuera de su pueblo, su región, su país, no se le ha perdido nada. Y disfrata su miedo y su miseria de arrogarse a su heredía y superioridad. Critica a su vecina. Critica y monta un pollo al maestro de sus hijos. Exige los derechos que otros a los que desprecian consiguieron para ellos. Y sobre todo no escucha jamás otra opinión que no sea la fuerza y el dominio. ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! ¡Vamos a hacer así! ¡Muchas gracias!